Y digamos su decisión de incorporarse a la agrediente y ese paso a la insurgencia, ¿cómo será? Después de una parte de que viví en las comunidades de población de resistencia, yo tomé una actitud también resistente en el que cuando la gente se va a México, yo me resisto a ir a México y me inspira mucho el seguir estando en las comunidades de población de resistencia y con esa intención yo regresé por una temporada, pero esa temporada fue larga, por casi 10 años. Cuando una vez estaba en las poblaciones de resistencia, otra vez me vuelto porque mi familia se fue a México, yo fui unos días y al regresar, mi intención era seguir trabajando con los niños, yo estaba a cargo de la alfabetización y de las actividades de atención médica. O sea, atención médica en su función básica. Y con eso, poco a poco, claro, que también hubo gente de la guerrilla que estaba muy cercana, sobre todo los cuadros de organizadores que tenían la vinculación con las comunidades de población de resistencia, que llegaban de vez en cuando. Y yo me quedé en una unidad que era como logística, era un poco para pasar experiencia, cómo están, cómo se vive, qué se hace, ¿no? Y me preguntaron, ¿se queda 20 días o se queda un mes o dos meses? O ¿cuál es su intención? En ese entonces, perfectamente, había como tres momentos. El que es temporal, ¿ya? Solamente pasas 15 días, 20 días y te vas a la casa y haces trabajos muy logísticos. Pero alguien que se quiere lanzar por una temporada, que también son seis meses, un año, pues lo podías hacer. También te ubicaban a ver en qué espacio, ¿no? Pero cuando se daba la vinculación portal, o sea, el algoritmo,